Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? Muy buenos días, bandera. Amanecimos en el cangrejo azul con un seguidor que tiene aquí su negocio de campamento tipo RV para que vengas a estacionar, les los muestro. Nos hizo el favor de dejarnos quedar aquí. Muy tranquilo, muy a gusto. Estoy en 2 de abril. Este es un ejido. Aquí después de la roca partida vamos a enseñarnos unos platanitos porque se están madurando. Y bueno, muy contento. Ya subimos algunos videos. Ahí los pueden checar y muchas gracias. A ver, quiero mandar un saludo para toda la banda de Chilangolandia. Aquí estoy en Playa Hermita con estos chilangos que vienen del Palacio de los Deportes, ¿verdad? También explorando México. ¿En qué vienen? ¿Manejando? Sí, tenemos una casa aquí también. Aquí adelante, si gustas ir también ahí en Montepío. Ajá. Ahí tenemos una casa. Ah, de allá vengo, vengo del 2 de abril ahorita. Ándale, más adelantito estamos en Montepío. Ah, qué chido. Ya sabes. ¿Y qué tal está aquí la Playa Hermita? No, aquí está fabuloso, métete el cenotito y está muy chido. Está fresquecito. Está muy chingón, ese cenote del medio del mar. Estoy viendo que este chavo trae un chingo de tatuar. ¿Cuánto de costar? Imagino que una lana, ¿no? Poquito, poquito. ¿Cómo cuánto invertiste? Ya llevo como unos 60 mil. ¿60 mil baros? Sí, pues tengo todas las esquinas. Y tienen algún significado, digo, cada una representa algo. Pues hasta ahorita, nada más el de mi hija, que es el más importante. Se llama Dalila. Dalila. Pero de ahí, pues más que nada la cultura del tatuaje, que me llama la atención. ¿Tú tatúas? No, no, no. ¿Apagaste? Ajá. ¿60 mil baros? Sí, hace unos baros. ¿Una lana? No, una lana. ¿Tú también traes algunos, no? Yo traigo algunos también. Yo soy más motociclista, más Harley. Quería yo hacerme una combi también, una combi de los viajes también. Pero está chido, se ve, se ve padre. Gracias, gracias. Hasta la pompi tengo tapada, pero esa no la enseño. No, no, no vayan a pensar que le vas a la América. Eso ya es caer muy bajo. Eso ya es caer muy bajo. ¿Y ahorita para dónde van? Vamos a otra playa, donde cae una cascada al mar. Está aquí adelante. Ya conocemos varios lugares de esta zona, pues vivimos acá también. Entonces, vamos a esa playita y luego vamos a hacer rapel, a Roca Partida. Sí, cómo no, sí, sí. Si gustas, también ya sabes que... No, gracias, yo también ando recorriendo aquí. Por allá. Pero es bueno ver paisanos chilangos. Vaya sabiendo también dos, tres lugarcitos. Yo vengo de Tlalpan. De Tlalpan, ah, pues ya está. Entonces, es que mucha gente se va a lo conocido. Yo no conocía aquí, ellos me hicieron el favor de invitarme. Sí, gracias. Pero está muy, muy bonito, la verdad. Está muy bonito. Sí. Hay muchos lugares padrísimos. ¿No te puedes hablar? Allá por Catemaco, está un lugar que se llama La Reserva de Juárez. Y está otras lagunas que se llaman Velo de Novia. Son muy cascadas, muy padrísimas. Sí, me dijeron. Para Romo, Catemaco. No, aquí te puedes andar una semana, 15 días y no acabas. No acabas. Órale, qué chido. Pero ya sabes, amigo. Bueno, pues buen viaje para México. Ahí síganme en mi página de Radio Mojarra. Radio Mojarra. Ahí sí me autorizan, comparto un poco este video para que la gente los conozca. Vale, amigo. Órale, cuídense. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Aquí está el muchacho que promueve. Ven para acá, muchachos, para que nos expliques. Este es el chavo que promueve este destino que se llama Playa Ermita. La ermita es el cenote. El cenote, ¿verdad? El cenote. Y aquí, ¿cómo llega uno? Para que la gente sepa. Pues, aquí tenemos un estacionamiento. Ajá. Y aquí, este, se, aquí, aquí se, este, se, se, se parquean. Y aquí nosotros los llevamos, si quieren ir, a las cascadas del Tucán, este, la cascada en las gemelas, a los acantelados, a la otra ermita que está aquí como a cinco minutos. Y este, y ahí las cascadas que están, las cascadas que están para, este, de Costa de Oro. Ajá. Está Río Este Oro. Sí. Está la, este, la licuadora, la cascada licuadora. Está la cascada, este, el, este, el pavo real. Y ya, hay muchas, pero nada más ahí hasta, ahí llegamos la, ahí, donde llegamos ahí. Esas son las, hasta donde llega aquí. Y ya para acá, pues, ya está la Montepío y el Caracol y Playa Hermosa. Y eso es que lo publicas en tu página, tienes una página en Facebook. Ajá, en tu página. ¿Cuál es tu página? Es Inatur Playermitas El Cenote. ¿En Facebook? En Facebook. Para ver las fotos y todo lo que ofreces. Ajá. Va, pues, muchas gracias. Y me da gusto estar aquí y grabar esto, porque yo ando grabando cosas, este, diferentes, desconocidas. Y creo que esto va a ser algo muy bonito para que la gente lo conozca y venga y les apoye y consuma. De hecho, aquí, aquí ya vamos a abrir el restaurante. Ya vamos a empezar a, 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 a dar ya comida. Y tenemos un mirador aquí, una loma. Ajá. Un mirador chingón que se ve, este, la, 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 el paro de Rollo de Elisa y Montepío. Se ve chingón en la noche. Órale. Sí. Bueno, voy a ir a conocer, a hacer unas tomas y aquí voy a andar entonces. Sí. Y muchas gracias. Sí. Espérate ahí.